Ya estaba acostumbrado a sentirme así Tantos intentos fallidos que un día me rendí Cuando dejé de buscarte y ya no insistí Que lo iba a pensar, te vi Casualidad o destino, verdad, no lo sé Pero soy afortunado y no puedo creer Que entre tantas personas me quieras querer Solo es mi favor Cuídame Cuídame ¿Por qué te estoy dando todo? Tanto te mereces que todo es poco Cuídame Cuídame Ya no sé vivir la vida Si no siento compañía Y por fin soy feliz Cuídame Quiero curar tus heridas y verte crecer Quiero llevarme las nubes que te hacen llover Quiero que quieras quedarte conmigo Esta vez Yo te cuidaré También Cuídame 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 Cuídame